¿Qué tal están, amigos? Bienvenidos, bienvenidas en Vivo Estrella TV. Gracias, adiós. Y es miércoles, ¿verdad? Miércoles, amigos, sí, señor. Yo soy Cristian. Es correcto, dirían por ahí. Oye, y andamos de rosita también. De rosita, río. El rosa es el color de hoy. Bueno, por supuesto, es un placer saludarlos y tener todo listo por parte de toda la producción y nosotros mismos para hacerles saber lo que ha sucedido en el espectáculo. Así que, bienvenidos. Más adelante viene este chaval, lo que viene con todo también. Este Adrilito Favela. Pero platicamos con alguien que trabaja muy seguido con él, porque están en la misma compañía. Y es Noel Torres. ¿Qué le pasó a Noel? Pues fíjate que ya está en el asunto este del bautismo del bebé y parece que ya pone fecha de la boda. ¡Ándele! Pero que me digan. A ver qué nos dijo. Que me digan la verdad. Ah, no. Muchas felicidades. Yo sabía, amigo. En la boda no creas que la veo pronto. No sé por qué. A lo mejor le da miedo. Es que los hombres cuando estamos muy jóvenes a esa edad no quieres hablar de boda. Oye, pero yo sé de muy buena fuente todo para indicar que su compadre va a ser Jesús Ojeda. Venga, venga. Es buen compadre, pienso. En otras cosas parece que muy fiel al estilo. Es muy cierto. Si no te gusta... Si no te gusta para que lo sigues, claro. Pero vámonos a otra cosa, mariposa. Alguien que me encanta a mí son los hijos de barrón. Y nos confesaron qué hacían, a qué se dedicaban antes de dedicarse a la cantada. Es que ya están grandecidos. Honestamente, que todos los hombres son románticos como las mujeres, solo hace falta alguien que inspire ese romanticismo. Totalmente, totalmente, y cuando se pueda, pues a darle vuelo a la hilacha, ¿no? Oye, vámonos con quien también salió, dicen, muy enamorado. Es normal a su edad, es normal. Amigo, yo a su edad andaba... Uy, como te poroche, amigo, te lo juro. ¿Te gustaba tomar mucho? No, hombre, me ponía unas borracheras, pregúntale a los de los intocables, a los de los recodos, me andaba rebotando en todos los eventos. Ay, no, ay, qué cosas. Ay, no, yo lo voy a decir que ya crecí. Vamos después con Gerardo, con él, quien asegura que no tiene miedo a cantar narco corridos, pero él no se explica por qué. Ándale. De esta, esta morro, dirá de mi pueblo. Diego, que por favor digas lo que dijiste detrás de cámaras de los labios de él. Que me gustaban los labios del hombre ese. Ay, bueno. Pero está chiquillo, ¿verdad, Consigui? Tiene como 18 mil hijos. No, eso no importa, le da a mi hijo. Yo le pregunté a Consigui, ¿sabes qué? Me dijo, me dijo, pues ya no te meten al bote, dije, chiquillo, vaguillo. Espinosa Paz se va a comunicar en unos minutos, pero bueno, vamos con Rodrigo Murray, que afirma que su padre, don Guillermo Murray, también actor, no es cierto que padece alzajada. Ay, qué bueno. No, qué bueno. Como nos ven tantos actores, amigo, como nos ven tantos actores, pues está bien que les haga la pregunta, que vaya a su escuela y que les pregunte a todos sus chiquillos, los que estudian con él, qué quieren ser, porque a nosotros nos va bien. Bueno, pues ojalá y se le haga. Y en otras cosas, si usted, un ser querido, tiene alguna pregunta sobre su situación migratoria, llame, por favor, a la firma Domínguez. Es muy importante que esté bien representado, con una firma reconocida y poderosa que esté a su lado. Y no alguno de esos impostores o notarios. Usted necesita la firma Domínguez porque sus abogados de inmigración están esperando su llamada en este momento para poder responder todas sus preguntas y luchar por sus derechos. La firma Domínguez tiene mucha experiencia y éxitos con casos migratorios. Además, por supuesto, hablan su idioma y están disponibles de lunes a viernes, también los sábados. Llámelo sobre cualquier asunto migratorio y para una consulta que además es totalmente gratis. Ofrecen, por vida de Dios y María Santísima, términos de pagos razonables, cosa que le agradecemos y muy fáciles. Por eso, su mejor opción es la firma Domínguez, justo y necesario. Llame al 818-1818. Vamos con Cristian. La vida es la mejor telenovela. Así es la vida real. Efectivamente, vamos a la pausa, regresamos con más. Más adelante, Adrián Favela, aquí en En Vivo. Oigan, chicos, como diría Tony Andalón, está de moda sacar un libro, pero también meterte a la política. Por eso es que platicamos con Alejandra Toussaint y parece que ella verdaderamente era algo que quería hacer desde muy chiquita. Más allá de lo que uno quisiera hacer, finalmente estás en los videos de comunicación y si puedes ayudar en algo, hablando o diciendo sobre el tema. Sí, porque yo no nos íbamos a lanzar de políticos. No, 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 desde aquí podemos, a lo mejor, aportar un poco. Una pequeña vocecilla, vamos, un consejo para ti. Está con nosotros la nueva promesa de la música regional mexicana, Adrián Favela, ¡bienvenido, Adrián! Porque Andalón, es un gran éxito, Andalón, es por todos lados. La verdad que sí, hemos trabajado muy duro, Conferencia 360, y te acuerdas de tu amiga, tomen nota. Nuevo baby, 2015. Amenazando, amenazando. Tomen nota. Gracias por estar aquí, la canción se llama, ya escucharon, te acuerdas de tu amiga. Saludos a la amiga, hasta mañana. ¡Chiquitilla!